está pasando con la coronación alrededor del rey carlos tercero y además cómo fue que éste reaccionó cuando le preguntaron por su hijo qué está pasando con los tuques de sussex y además qué pasa con otros miembros de la familia real británica ya que hay temas que están bastante en candela como por ejemplo que cuando salió aquella mujer que desveló todos los detalles del encuentro de la pérdida de inocencia con harry cómo fue que él reaccionó una fuente ha hablado y ha dicho qué está pasando alrededor de esto porque ya sabes que aquí desglosamos todo no necesitamos nadar por encima nosotros vamos como bob esponja vamos para allá adentro a bucear y si a ti te gusta este contenido no olvides suscribirte dejar tu comentario y activar la campanita que está debajo al lado del botón de suscribirse porque ya sabes que si no le das allá pues no nos vamos a ver no vas a recibir todas las notificaciones y ya falta poco unos tres meses para la coronación del rey carlos tercero que espero toda su vida para ser rey ya que su madre fue una reina que duró bastante tiempo al frente de la coronación pues empezó esto desde muy joven y ya hemos compartido algunos de los detalles de la coronación como por ejemplo que tom cruz no se la va a perder y también los detalles de lo que va a pasar afuera como por ejemplo que van a tener comidas que van a apoyar a algunas comunidades con caridad y con fondos y también que van a asistir personas con una tómbola que van ellos como a rifar a sortear algunos boletos para que la gente pueda participar y estar allí frente a la coronación pero el rey carlos tercero ha estado a sus 74 años dando algunas caminatas y yendo a algunas comunidades por ejemplo estuvo en el este de london con su esposa la reina consorte camila allí estuvo visitando una universidad y en esa universidad uno de los estudiantes le preguntó por su hijo harry le dijo traiga de vuelta a harry y él se volteó y dijo a quien que dijiste y bueno después de ese gesto pues todo el mundo se echó a reír incluyéndolo a él que significa que él haya dicho a quien que quieres decir quién es ese bueno fue una forma de broma pero a la vez un mensaje de que él no está pendiente a su hijo y esto no significa como hemos dicho anteriormente que él no ame a su hijo que él no lo quiera que no sienta nada por su hijo simplemente que tiene cosas más importantes ahora en qué pensar cómo ser el jefe y cómo su coronación que aunque él quiera que él vaya para allá pues también es bueno estar desligado de cada detalle porque como dijo una fuente cercana a ellos el mundo no gira alrededor de los duques y hablando del rey carlos tercero y de la coronación una fuente cercana le ha dicho a people que él quiere de verdad que su hijo vaya a esta coronación y que realmente tiene muchos deseos de que su hijo pueda presenciar el evento más importante que le ha pasado o uno de los eventos más importantes que le ha pasado como ser el rey en este momento y él quisiera que su hijo realmente estuviera allí pero como dijo harry en una entrevista la pelota está en la cancha de ellos o sea en la cancha de la realeza británica y que él esté esperando de que ellos les den a los dos a él y a su esposa pero principalmente a megan una disculpa por lo tanto esto no ha ocurrido si ha ocurrido de manera privada o si ha ocurrido de cualquier forma no nos hemos enterado y por lo tanto no ha pasado hasta el momento y por eso aunque las cosas ellos estén esperando que les llegue esta invitación ahora según us weekly está esperando una fuente cercana a megan y harry de que ellos le llegue esta notificación esta invitación ellos también a la vez están esperando y no han dejado su objetivo que es que ellos que la realeza británica los miembros principalmente catherine william el rey carlos tercero y su esposa les brinden una disculpa es decir que todavía no hay indicio de ningún tipo de reconciliación y como ya había dicho anteriormente tal era el afán del rey carlos tercero de que haya una reconciliación entre sus hijos él y todos pues ahora él ha suspendido todo esto con el arzobispo de canten berry porque realmente es que las cosas no giran alrededor de ellos y ahora mismo hay mucho de que preocuparse como para estar preocupados porque si van o si no van pero él en el fondo como padre quisiera que estuviera su hijo allí siguiendo con la coronación el departamento de cultura digital lanzó un playlist en spotify que se va a usar en el concierto la música que podremos escuchar dentro del concierto y los artistas que estarán allá habíamos adelantado un poco algunos de los artistas como ed sheeran y rose stuart rose stuart uno de mis favoritos pero también estarán harry styles estará las spice girls que no se quedan hay canciones también de los beatles y estará cold play que son bandas icónicas que son artistas que todo el mundo quisiera a mí me encantaría estar en un concierto de estas personas allá en ese evento de la coronación sería muy bueno ver cómo ellos estarían ahí como habíamos adelantado también en la coronación el rey como que quiere que las cosas sean un poco más modernas ya eso de unas bandas y una orquesta como de los años 500 ya no está ya ahora él se ha modernizado y como que se ha dejado asesorar tanto con eso como con la ropa ustedes ven que se ha roto algunos de los protocolos ya veo acá tienen abrazando a la gente ya veo acá tienen haciéndose selfies ya veo a william al príncipe william haciéndole cachetitos a los niños ya los veo a ellos como más relajados con el tema de esto de los protocolos estrictos que tenía la reina elizabeth segunda de hecho cuando ella murió yo también había comentado esto de que las cosas iban a cambiar creo que este hombre el rey carlos tercero ha traído como un nuevo aire se ha dejado asesorar a pesar de su edad él se ha dejado asesorar por personas más modernas me imagino para tener como ese lado fresco esa cosa como que no sé como más explosiva porque invitar a echarán que es un artista joven a invitar a otras personas súper jóvenes aquí a harry styles que está también en boga de hace hace un tiempo y verlos allí cantar en la coronación ver personas que son que se yo modernas pero también mezclar lo moderno con lo clásico como rock stewart y demás así que yo creo que eso va a estar muy bien y esta lista este playlist lo pueden encontrar en spotify como coronation pasando a los duques de sos es los duques de montecito resulta que una de las personas que estuvo en la fiesta de compromiso la fiesta de renovación de votos mejor dicho de él en de jeneres con su mujer allí estaba un rockero llamado brandy carlyle él dijo y comunicó en una entrevista de que él estaba hablando con los duques de sussex pero que habló él con los duques de sussex les comento todo él dijo que habló con megan y harry y que ellos con sus acentos británicos no sé si él se refería a la esposa de él que es británica y harry que también es británico o se refería a que megan también ha adoptado un acento británico pero dice él que estaban hablando con mucho acento británico que estuvieron muy a menos todo el tiempo y dice que ellos se sintieron como personas normales harry y megan allí como en sus aguas no que no se sintieron como peces fuera del agua se sintieron personas normales y además recuerden que le de jeneres es también una vecina muy extraño que oprah winfrey no estaba allí siendo vecina no pero tal vez estaba en otro compromiso también él dice que ellos son personas decentes y que tienen buen sentido del humor también dice carlyle no voy a decir que no me enteré del ruido pero no le presté atención a ello es lo que quisiera decir aquí o lo que yo interpreto con esto de el ruido como que se enteró se había enterado de las cosas que han ido pasando en los últimos tiempos con ellos pero que él no le prestó atención a eso y que disfrutó el momento y bueno harry está muy avergonzado según una fuente le comentó a us weekly él está muy avergonzado después de que sasha walpole saliera a hablar y a decir los detalles de aquel encuentro de la pérdida de la inocencia de harry o sea él está muy avergonzado pero cómo se sintió ella cuando vio ese evento que aunque él no mencionó su nombre en esa parte yo le doy una parte de razón a harry él no mencionó su nombre pero aún así muchas personas si sabían que era ella y por eso ella comentó en una entrevista que su padre se enteró de esto aunque es una persona adulta a nadie le le gustaría que sus padres se enterasen de cosas que se han hecho en la adolescencia que se yo que debieron estar enterradas allí entonces ella dice que se sintió como muy incómoda con esa situación teniendo que explicar esto claro que si ella no sale a ganarse este dinerito extra nadie se entera no pero que dice él que se siente muy avergonzado y que quiere que esa ola pase que quiere continuar ya con su vida y que quiere que esa ola pase de lo de la inocencia de la virginidad y se ha comentado también de que megan debería estar muy 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 estresada con esa situación porque imagínense ustedes escuchar que él estuvo con una mujer mucho mayor y cuando te enteras a la mujer es más joven que tú pues me imagino que ella ha de haberse sentido un poco incómoda con esa situación no me venga señor ahora no me venga señor con que usted está incómodo usted escribió y ya sabe que va a haber repercusión va a haber personas que van a hablar sobre el tema a ver personas que van a comentar es que yo no puedo lanzar una piedra y esconder la mano se va a saber que la piedra vino de mis manos por eso aguante como un hombrecito ahora aguante como un hombrecito y quédese ahí tranquilito que se ve más bonito tranquilo esa catering y el príncipe william los príncipes de gales también han estado muy ocupados ya saben con sus organizaciones y todo eso ellos estuvieron en cornwell y allí estuvieron en varios lugares uno de ellos fue un museo marítimo donde estuvieron participando en un taller construyendo un barco allí se vieron ellos de los más como que relajados esta pareja siempre se nota como relajada ellos saben disimular cualquier cosita y se mantienen como en un muy buen humor cosa que hace que la gente también se sienta relajados alrededor de ellos catering como siempre cada vez que un niño va directo a esto y también ella se ha puesto a bailar a bailar con los niños y pues a pasar al lado bastante ameno de la situación no se pusieron ahí a jugar ahí juegos de mesa y todo lo demás qué bueno que ellos están en ese plan que se mantienen así frescos y tranquilos como relajados pero a la vez se notan personas comunes y corrientes que no tienen esos compromisos así tan reales bueno ustedes qué piensan de todo este compendio de información yo soy adriana hernández y esto señoras y señores es tal como es